Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Como tocan el marco musical, ministro de las manías, Juan Caraba Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Señor Jesucristo, Manacabuequico Señor Jesucristo, Manacabuequico Da igual a la que, ay a la que, ay a la que Da igual a la que, ay a la que Música Todo eso fue yo en mi, a la que, ay a la que Padre bendito, yo no tengo ya Padre bendito, yo no tengo ya Palmas arriba, palmas arriba Que viva Cristo Que viva Virgen María Que viva la Iglesia Católica Palmas arriba, palmas arriba Cristo, Cristo, Cristo Mamá y María Mamá y María Sawari Muweco Mamá y María Sawari Muweco Mamá y María Mamá y María Rizcar y la espeja, maniakamos jaikin Rizcar y la espeja, maniakamos jaikin Guaua lequita, papi namorreza Guaua lequita, papi namorreza Jornos amigos, hoy están nuestros hermanos De Paco Bamba, de Levanta, Sotmo Mayo Adiós los bracitos, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Que viva Cristo, que viva la iglesia católica Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba